En solvencia posible igual, tenemos solvencia general, grado de desbendamiento y apalancamiento financiero. ¡Ay, aquí tiene que gritar! Entonces, solvencia general, activo total, entre mi pasivo total, ¿no? O la deuda total. Creo que en la fórmula dice deuda total, pero es igual, es pasivo total. Bueno, grado de desbendamiento, uno, que si viene la fórmula tal cual, entonces le vamos a cambiar el uno, porque es uno sobre mi solvencia general, para medir cuánto grado de desbendamiento tengo. Apalancamiento financiero, deuda entre patrimonio, ¿no? Para medir la deuda que tiene el socio sobre su inversión. Empezamos entonces con la primera, activo total, año 2012. Entre mi pasivo total o mi deuda total. ¿Trescientos tres mil quinientos treinta y tres? No, ese es mi total de pasivo más capital, o mi total de activo. Mi total de pasivo lo tenemos más arriba, doscientos nueve mil. Ochocientos veintidós. ¿Y cuánto me da el resultado? Trescientos tres mil quinientos treinta y tres, entre doscientos nueve mil ochocientos veintidós. Uno punto cuarenta y cuatro. Uno punto cuarenta y cuatro, ¿no? Entonces, si podemos observar aquí a simple vista, ya lo que les decía, ¿no? El líquido es únicamente tomamos activo corriente, y en solvencia, por ejemplo, es todo. Todo, todo, si revisamos las cuentas, pues del activo pico son inmuebles, depreciaciones, terrenos, bla, bla, ¿no? Que bueno, a veces cuesta más trabajo venderlos que vender la materia prima, ¿no? Es más fácil vender la leche que vender la bata completa, ¿no? Entonces, ese uno punto cuarenta y cuatro todavía es más irreal que mi resultado que me dio en liquidez general. Porque ese uno punto cuarenta y cuatro, ok, yo digo, ya pagué mi peso, según eso, pero no sigue siendo tan irreal hasta que yo venda, ¿no? Hasta que yo recupere, etcétera, etcétera. Yo realmente no lo tengo. ¿Lo tengo en papel? Sí. ¿Lo voy a recuperar? Sí. ¿Cuándo? No sé. ¿Quién sabe? ¿Cuándo? Sí. ¿Cuándo? No sé. Entonces, ¿cuándo va a ser realmente esos puntos cuarenta y cuatro solvencias? Pues no lo tengo todavía, ¿verdad? Sí. Grado de endeudamiento, entonces, es uno entre uno punto cuarenta y cuatro. ¿Cuánto me da? Son unos sietecientos. ¿Cero punto setenta? Que si lo llevamos a porcentaje, pues tenemos hablando de un... Setenta por ciento. Setenta por ciento de grado de endeudamiento, ¿no? Exageradamente. ¿Por qué? Porque la empresa está endeudando más del cincuenta por ciento de su capacidad de pago, ¿no? Siempre cuando nosotros vamos a solicitar algún crédito de manera hasta personal, pues nunca hay que excedernos del cincuenta por ciento de lo que tenemos de ingresos, ¿no? Que es lo que yo pudiera pagar para el otro cincuenta por ciento, pues tenerlo también para mis alimentos, mis gastos del día a día, ¿no? Entonces, aquí como empresa me estoy endeudando más del cincuenta por ciento de mi capacidad de pago. Entonces, ya desde aquí, o sea, desde el otro índice, pues ya vemos si la empresa como que está causando con solvencia, grado de endeudamiento, pero vamos como afirmando, ¿no? Que la empresa está totalmente mal. Vamos entonces con la última, apalancamiento financiero, que es deuda total entre mi patrimonio. Deuda total es pasivo total. Que son los doscientos nueve mil ocho veintidós, ¿no? Y mi patrimonio, mi patrimonio neto, lo tengo ahí también, como total de patrimonio, noventa y tres. ¿Cuánto me da entonces de resultado? ¿Cuánto me da entonces de acuerdo? Uno, como valor recomendado, ¿no? Aquí si se fijan, pues sale dos punto veintitrés. Exageradamente fatal, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo patrimonio primero, no tengo deuda. ¿Qué quiere decir? Que por cada peso que el socio invierte, estamos hablando de patrimonio, por cada peso que el socio invierte, debe la empresa, o debe, dos punto veintitrés. Dos punto veintitrés pesos. Ajá. ¿Qué quiere decir? El socio invierte un peso, pero de todas formas no es suficiente porque quedaría debiendo un peso con veintitrés centavos. ¿Qué quiere decir? Te financias empresa de forma general ante una institución o socio, o socios, no sé si a cinco, diez, quince, la cantidad de socios que sean dentro de una empresa, financian ese peso con veintitrés centavos, ¿no? Para seguir a flotar. Por eso, esta fórmula sobre todo es recomendable que no salga mayor de uno. Si mi resultado aquí, por ejemplo, hubiera sido nada más veintitrés centavos, estaría fabuloso porque digo que por cada peso que invierto, solo debo veintitrés centavos, ¿no? Quiere decir que todavía del peso que yo estoy invirtiendo, pues se paga perfectamente bien las deudas y sigue invirtiéndose un resto de mi capital, ¿no? Dentro de la empresa. Por eso se dice que no debe ser mayor a uno para no excederme, ¿no? A diferencia de los otros. Los otros, si sacamos arriba de dos, de tres, de cuatro, está fabuloso. Porque debo el peso y todavía dispongo súper bien, ¿no? Pero en este no. En este lo ideal es que no rebase el uno. Por ese motivo, porque estamos hablando de la inversión del socio. ¿Queda? Sí. ¿Dudas con índice de solvencia? No. No. ¿Ya va? ¿Seguro, seguro? Sí. No. No. No.